Bueno mi gente, un saludo a todos y miren esto miren esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacerle un flocheo, un descaling una descalcificación a este motor que esto es un motor que compró Raimi, lo compró de uso y las personas que tenían estos motores no se preocupaban de ello, no lo flochaban y si lo ponía en la manguerita con 5 minuticos, eso no es suficiente dice el fabricante que mínimo 15 minutos de ahí para allá le puede dar 3 días con la manguera puesta, lo que el gasto va a ser un gasto super, entonces es un ejemplo que le pongo pero por lo mínimo le pueden dar media hora y si lo pudieran poner dentro de un tanque como hago yo y con agua de pozo porque el agua de pozo no cuesta, sale de la tierra y vuelve a ir otra vez hacia la tierra, nosotros somos ricos en manto freático aquí en la Florida pues el agua la pueden poner a botarla ahí, a echarla ahí bastante arranca el motor y el mismo impeller te sube el agua, te lo pasa por los termostatos el motor se calienta, el termostato abre y empieza a pasar el agua el flujo de agua por ahí, yo acelero mis motores a 1900, 2000, 2000 largos vueltas, antes que empiecen a fallar porque ellos fallan si tú los aceleras en seco entonces, mientras más agua le pongan al motor mejor entonces, les voy a enseñar lo que vamos a hacer aquí les vamos a sacar también aquí un uno o dos sin anodo y les vamos a mostrar el interior lo que más se puede mostrar, tráeme la batería abrimos y van a ver ahora si eso trabaja o no trabaja aquí le quitamos los termostatos el conducto, esta parte aquí no está tan sucia no está tan sucia, esta parte aquí no está tan sucia pero ahora les voy a enseñar en los sin anodo para adentro como se ve y que está sucio la linterna bueno, aquí le quitamos ya un par de sin anodo y por lo que se puede ver por lo que se puede ver aquí adentro tiene su boca sucia no se ve muy bien no se ve muy bien, pero nosotros sí lo vemos de aquí nosotros sí lo vemos de aquí tiene su suciedad adentro déjame quitarlo otro más bueno, aquí no se le ve mucho tampoco es que es imposible de pero sí siempre se ve algo y este es uno de los motores que no está tan sucio yo los otros días destapé un Suzuki 200 que tenía 1300 y pico horas y sí se veía bien sucio adentro de un motorcito que lo tenían haciendo charter vamos a ponerle el líquido ahí vamos a darle las 3 o 4 horas que dice el fabricante que se le dé el líquido y vamos a ver qué es lo que pasa y ahí le seguiré el vídeo mira los sin anodo como están también todo eso va a coger ahora esa solución, ese líquido, vamos a decirlo limpio bueno, aquí arrancamos ya a aflochar el líquido está de abajo, la bomba metiendo agua a presión para arriba y lo más importante es que tengan un tanque como este para hacer esto, para que ese líquido no se desperdicie aquí le pusimos los termostatos dentro de la solución y ahí está trabajando, limpiándolo aunque esos de motores son nuevos bueno, ya terminamos ya de aflochar, ¿cuántas? 4 horas 4 horas dice el fabricante líquido que trae, ¿no? le metimos 4 sí para que respete mira los sin anodo como lo dejó, mira que lo descascaron, hasta pellejo le sacó estoy loco porque saques el de adentro para ver cómo quedaron el líquido ese, ahora vamos para el otro motorcito mira eso, mira, mira, mira como se está todo el... y ahora está directo, ¿viste? sí bueno, ya casi está oscuro ya, pero seguimos aquí, seguimos esto es hasta la victoria siempre ven acá, capitán, aguantame aquí un momentico la linterna para que los seguidores del canal aquí vean la limpieza que se le hizo a esto y cómo esto quedó que hasta los sin anodo se comió los sin anodo lo desgastó eso lo dejó limpio era eso como dejó eso limpio completito, mira nada de verde, nada de sal y por aquí y por aquí come on, buddy por aquí también la misma historia esto lo dejó y los termostatos ah, donde están los termostatos, míralo aquí los termostatos los dejó, eran nuevecitos, pero los dejó más nuevos todavía, mira miren cómo dejó los termostatos miren cómo dejó los termostatos, mi gente, miren esto qué clase líquido ese para limpiar, qué clase químico en vez de cuatro horas, en vez de tres horas, se le dejó cuatro horas pero bueno vamos a a poner los termostatos y seguimos bueno, aquí estamos vistiendo lo que es el el contenedor este y miren esto miren esto miren todo todo lo que arrancó, todo lo que sacó y todo lo que cuando vertimos el agua ahí se fue negro, negro, esto es como una arena una arena una arena es increíble lo bien que eso le va a hacer toda esa suciedad todo eso se le mete dentro del motor mirenlo ahí a los dos motores se le hicieron el flocheo como mandó la ley y ahora flocheo con agua dulce y 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